Hace un par de semanas, cuando les mostramos las mochilas de uso diario de Peak Design, muchos de ustedes dijeron, che, y ahora quiero verlas de viaje. Bueno, las pedimos y acá están. Son espectaculares. Dependiendo de lo que quieran hacer, puede ser que necesiten una un poquito más chica o una un poco más grande. Ténganle en cuenta algo muy importante. Estas mochilas están principalmente ideadas para personas que tienen cámaras, lentes y que usan tecnología y necesitan dónde guardarla. Entonces, digamos que son mochilas para viaje, pero también para fotógrafos. Ahora, esto no significa que ustedes no puedan usar estas mochilas para simplemente llenarlas de ropa o por qué no, por si quieren tener sus cosas organizadas y punto, ya sean tecnológicas o no. Y si entraste acá por las mochilas, pero en realidad lo que más te interesa es la parte de organización, no te preocupes porque en este mismo video vamos a hablar acerca de organizadores para ropa y también para cámaras y lentes, más allá de las mochilas. Pero todo esto puede ir en las mochilas o en valijas, grandes o pequeñas como carry-ons. Así que con esto damos pie al inicio del video. Comencemos. Para empezar, muchísimas gracias a Peak Design por haber enviado todo lo que van a ver en este video, que por supuesto también va a estar linkeado abajo en la descripción. Hoy vamos a hablar acerca de la Travel Backpack de 45 litros, de la de 30 litros, del Camera Cube pequeño, del mediano y de los Packing Cubes pequeño y mediano también, que son aquellos que se utilizan para ropa. Vamos a empezar de afuera hacia adentro con esta y después vamos a pasar a esta otra. Más que nada porque esta tiene un par de funciones que esta no tiene, o sea, esta está más apuntada a ser un poco más chica y ser mochila de viaje para un par de días y esta otra ya es como un caballo de batalla para cualquier cosa. Como les dije, vamos de afuera hacia adentro, empezando por los materiales. Tenemos nylon 400D alrededor de toda la mochila, excepto por la parte de abajo que está conformada por nylon 900D, que es aún más resistente a la abrasión y está pensado para apoyarla, arrastrarla por piedras, lo que sea, cosas filosas y que aguante por muchos años. Si bien estos productos tienen un costo bastante elevado, más allá de que están excelentemente bien construidos, diseñados y usan materiales y cierres de primera, están pensados para durar toda la vida. Entonces, por ejemplo, Peak Design les da una garantía de toda la vida y ante cualquier inconveniente, ya sea si fue por culpa del fabricante, donde obviamente se encargan ellos y lo reemplazan o lo arreglan, si tienen un problema porque se les rompió algo después de no sé cuántos años de uso, aún así les toman el producto y les van a dar la atención que corresponde. Hay un montonazo de historias muy buenas acerca de la atención al cliente de Peak Design, por ejemplo, en Reddit. Y si me preguntan, che, ¿qué tan fácil es limpiar esto? Bueno, esta mochila en particular se llenó de... ¿Vieron esa tierra finita que se mete en todos lados? Con un paño levemente húmedo, ya está, sale todo. Y es muy difícil de rayar también. Cuando a veces queda esa raya, cuando la tocan donde una pared y se sale el revoque o algo similar, y si les digo esto porque me pasó, chao, se va todo. Manijas. Tenemos una acá, otra acá, otra acá atrás, otra acá atrás, que tiene doble función, después les voy a mostrar para qué sirve también, y una acá abajo. No les puedo explicar lo útil que es tener una manija abajo para usar en simultáneo con la de arriba. Realmente esto tendría que estar en todas las mochilas. Tenemos un montonazo de puntos de anclaje alrededor de toda la mochila. Si los buscan van a encontrar uno prácticamente en todos lados. Fíjense, hay escondidos en todo lugar donde necesiten uno. Va a haber incluso escondido acá dentro y acá. Todo esto sirve para poder atar lo que tengamos ganas, o por ejemplo para utilizar alguna de las tiras que vienen incluidas con la mochila para, por ejemplo, poner un trípode o una botella en alguno de los bolsillos laterales. Enganchar esto acá, tirar, y dejar esto extremadamente seguro contra la mochila. Incluso tiene su propio aro de elástico para poder mantener todo esto en regla. Y sí, esto se estira un montonazo y les permite cargar botellas bastante grandotas. Entonces, con todo esto pueden hacer lo que se llama el external carry. Por ejemplo, montar una colchoneta o una campera bastante gruesa, o por qué no un paraguas en la parte de abajo, lo que sea. Después tenemos un bolsillo en el frente, pequeño, pero como para guardar, por ejemplo, pasaporte, un par de papeles y no mucho más. O sea, es acceso rápido. Y dicho sea de paso, prácticamente todos los cierres tienen su mini sobre para guardarlos y que solamente sobresalga esto. En la zona de abajo tenemos un sobre con cierre imantado bastante profundo, que nos sirve, por ejemplo, para guardar un cobertor impermeable para poder cubrir toda la mochila si está lloviendo. Algo fantástico es que tenemos un pequeño sobre escondido a cada lado, que por ejemplo es útil para guardar un par de papeles importantes, o por qué no, un air tag, como tengo escondido en esta zona. En la parte de atrás tenemos unas alas imantadas que nos permiten guardar las tiras cuando las estamos usando para que no anden dando vueltas por ahí. Y para sacarlas es cuestión de tirar y rotar en ambas. Ya que estamos, así es como queda colocada la mochila. Y sí, este contenido lo estamos haciendo en este espacio y conmigo parado para que justamente vean cómo es que entra sobre mi cuerpo de más o menos 1,82m de alto. Tengan en cuenta que esta es una mochila bastante grandota y puede ser que les quede un poco más grande o más chica dependiendo de su altura. Ya que estamos, acá tenemos un pequeño aro de plástico que evita que el restante de la tira, una vez que la ajustamos, ande suelta y al mismo tiempo esto nos permite, por ejemplo, guardar una bufanda, campera chica o lo que necesiten. Después, esto que tengo acá guardado temporalmente es la tira para el esternón. O sea, con esto, y sí, está complicado de sacar, vamos a poder seleccionar entre estos 1, 2, 3 y 4 puntos para levantar parte del peso con el pecho. Esto obviamente es ajustable y también hay un aro de elástico para que esto lo ande suelto. Como verán, están todas las cosas muy bien agarradas. Y lo genial es que acá, acá y acá tenemos aros de tela para guardarlo mientras no lo usamos o, por qué no, para pasar lo que necesitemos, como por ejemplo, un soporte para una cámara o cualquier cosa. Ponemos ahí, tiramos y ya está, no se sale. Y si me dicen, che, esto es una mochila bastante grande, tranquilamente la puedo llenar con 200.000 kilos de cosas. Bueno, tenemos también escondidas en la parte de abajo, que se saca así, ahí va, una cinta para soporte lumbar. Entonces, esto va así, con el soporte para el esternón y después esto engancha así, tiramos de acá y ajustamos. Y encima, también tenemos acá un pequeño bolsillito más. En esta zona, en vez de tener un bolsillo, tenemos otra de estas tiras ultra recontra resistentes para, por ejemplo, montar el Capture, que es un accesorio que nos permite montar cámaras también de Peak Design. Entonces, está pensado justamente para soportar un montonazo de peso. Es muy importante aclarar que, más allá de que los materiales son de primera, las costuras también están excelentemente bien hechas. No solamente en muchos casos son dobles, sino que están hechos con hilo muy grueso. Y hasta tenemos detalles en, por ejemplo, Hypalon, que es un material que se utiliza para... ¿Vieron los botes inflables? La parte que se infla, bueno, eso. Entonces, esto pueden tirar con toda la fuerza del mundo, difícilmente lo vayan a romper. Y está todo tan bien elegido que hasta las tiritas de tela son de altísima calidad. Entonces, si les roza la piel, porque un día se sacaron la remera porque tienen calor, esto no los va a raspar. Idealmente, ¿no? Puede suceder, nadie le garantiza nada, pero la verdad es que todo es de primera. Acá tenemos un pequeño sobrecito con velcro para guardar una tarjeta con información personal, por si se nos pierde la mochila. Y un pequeño hack es que cuando están usando la mochila, si quieren pueden doblar estas alas hacia adentro para tener aún más amortiguación contra el cuerpo. Al principio parece medio raro tener esta tira contra las vértebras, pero la verdad es que está tan bien acolchonada y es tan suave que ni se nota. Y también es clave aclarar que todas las partes que rotan, porque fíjense que esto se puede ajustar correctamente a diferentes formas y tamaños de hombros, están hechas también con high palón y estas costuras ultra gruesas. Entonces, este movimiento de roce no va a hacer que se rompa en un par de años. Eso sí, cuando les llegue a la mochila, les sugiero que revisen bien cómo está colocado todo esto, porque puede ser que haya una partecita que esté doblada, por ejemplo, acá, y que tal vez les toque contra la espalda y moleste un poquito. Pero luego de eso es bastante cómoda. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a volver a esta manija? Bueno, pueden agarrar un carrión y lo podemos montar contra esta zona. Entonces, la agarramos de costado con esta manija que es súper útil, la pasamos por acá y fíjense, tenemos todo junto. Vamos con el primer bolsillo, que es el de adelante, y se imaginarán que está lleno de sobres. Empezando por este de acá, que está hecho en otro material que no es una tela, sino que es como una especie de silicona, todo a prueba de agua para, por ejemplo, ropa sucia o similar, o por qué no también para comida. Tenemos espacio para una Kindle, un par de bolsillos, como lo que ven acá, acá me entra un FIO M6. Tenemos para, por ejemplo, poner pendrives. Todo esto está elastizado, o algún cerrellador, o lo que tengan ganas. Vamos a devolver esto acá, temporalmente. El cierre también de primera. Tenemos otro bolsillo acá. Esto es más finito para meter papeles, lo que tengan ganas. Y lo mismo, básicamente, del otro lado, excepto que esta zona no está hecha en esa especie de silicona, sino que ya es una tela también un poco más rígida a la mano. Pero aún así no es lo mismo que esto que tenemos acá. Entonces, esto es bolsillo, pero además tiene otro cierre. Ahora les voy a explicar por qué. Pero aguánteme un segundito. Algo muy importante que tienen que ver, y es que hay una función de seguridad que nos permite pasar ambos cierres por este aro de tela que está acá, para que si alguien quiere intentar abrirla, cuando nosotros estamos, por ejemplo, en algún transporte público o similar, no puede. Y la verdad es que es ideal. Y lo bueno es que si quieren pasarlo, fíjense todo el trabajo que hay que hacer, ya sea para entrar como para salir. O sea, hay que hacer un movimiento bastante minucioso. No es fácil de hacerlo sin que, obviamente, se den cuenta de que les están tirando de la mochila. Después tenemos acceso lateral a la mochila. Entonces podemos abrirla así y sacar así y asá. Pero esto no es todo. Y obviamente se repite el mismo acceso, pero del otro lado. Porque si la damos vuelta, además tenemos este mega cierre ultra grueso que nos permite el acceso a través de la parte trasera. Y esto nos abre toda la mochila. Entonces, acá vamos a guardar la laptop. Y tenemos un gran velcro con también un detalle en high palom para tirar, por si así lo queremos. Acá nos entra una MacBook Pro, por ejemplo, de 16 pulgadas fácilmente. Después tenemos otro bolsillito más chico con velcro, por si quieren poner una tablet o similar. Todo esto está acolchonado y es de alta visibilidad, como lo llama Peak Design. Y que sí, les podrá parecer una pavada, pero en realidad es tal cual, porque todo lo que está adentro se ve y se diferencia entre sí. Entonces, sí, es una característica. Siguiendo por acá, ¿se acuerdan cuando les hablé acerca del cierre al cual íbamos a volver? Bueno, este bolsillo se comunica con la parte de adelante. Exactamente lo mismo pasa con esta parte que está acá. Y de hecho, si queremos, podemos abrir toda esta zona de acá para poder acceder a todo lo que tenemos adelante. Lamentablemente, esto no se puede quitar por completo. Así que si no lo necesitan, van a tener que enrollarlo todo y hacerle un bollito acá al fondo o, bueno, convivir. Por suerte, no es algo grueso, así que realmente no molesta. La mochila en su estado estándar tiene 35 litros de volumen, pero la podemos comprimir a 30 utilizando estos botones, más que nada para achicar la parte de arriba. Y como verán, me cuesta un poco colocarlos y les debo decir que esta es mi parte menos favorita de la mochila, no solamente porque es un poco engorroso, sino porque al mismo tiempo, si tiramos levemente cuando está cerrada y en especial cuando está llena, es fácil que se salgan. Entonces, esto creo que simplemente no está bien ejecutado. Pero bueno, de todos modos, no es algo que uno pueda llegar a usar todo el tiempo porque ya de por sí es como que solo achica esto y de última, si es por si se lo pide en algún momento en una aerolínea, lo hacen en dos patadas y después lo aflojan y ya está. Otro detalle tiene que ver con la seguridad en los cierres. Entonces, si quieren enganchar ambos, lo pueden hacer abriendo esto, pasando esto por acá y cerrando así. Entonces, nadie va a poder abrir completamente su mochila. Algo que no me encanta es el hecho de no tener acceso inmediato a la laptop. Pero bueno, considerando que es una mochila de viaje, tiene sentido que lo hayan pensado así. De todos modos, pueden abrirla parcialmente desde arriba para poder hacer esto, abrir y ya está. Un pequeño tip por si la empiezan a usar. Por último, la expansión total que nos lleva a los 45 litros se hace abriendo estos cierres que nos abren toda esta zona. Y así es como entonces queda la mochila abierta por completo. Dicho sea de paso, de por sí, es decir, como base, esta mochila pesa cerca de unos 2 kilogramos. Tiene mucho material, pero bueno, si piensan cargarlo un montón, sepan que ya cuentan con un peso, digamos, más o menos importante desde un principio. Y si tengo que ponerme quisquilloso acerca de la comodidad de la mochila, no es la mochila más cómoda que usé. Pero no porque no esté bien desarrollada y demás, sino porque, bueno, tengo varios problemas en la espalda como rectificación de columna, escoliosis leve y demás. Entonces, mi cuerpo, digamos, que no es el perfecto estándar para esto. Pero, más que nada, noté que cuando la tengo cargada es considerablemente más cómoda que cuando la pruebo en vacío. Les digo esto por las dudas, por si algún día van y la prueban o porque alguien la tiene y se la piden prestado o lo que sea. No se preocupen, cuando está cargada es como que se ajusta mucho mejor. Vamos con esta que es la de 30 litros, que en realidad está solamente en su nombre porque expandida llega hasta los 33 y comprimida, es decir, en su formato estándar que es como la están viendo ahora, son 27. Es mucho más fácil que les cuente las diferencias contra la de 45. Entonces, por ejemplo, acá no contamos con los aros de plástico que evitan que esto quede suelto. Después, fíjense, no están las alas que magnéticamente cierran para que esto no ande dando vueltas, pero al mismo tiempo se puede guardar todo esto acá. Y es porque no viene de fábrica con la cinta acolchonada para la lumbar. Lo que sí, muy importante, se vende por separado esto. Peak Design dijo que lo hicieron a propósito para reducir costos porque suponen que quienes compren esta mochila de 30 litros no van a andar necesitando esto, pero bueno, si lo necesitan también lo fabrican. Después, no tenemos los bolsillos escondidos con cierre en ambos lados, pero sí, obviamente contamos con estos sobres grandes, con todos los puntos de anclaje que les mostré en la otra mochila. La expansión acá se hace solamente con un cierre que rodea toda la mochila y ahora sí, nos da acceso a los 33 litros. Y acá tenemos un bolsillo que nos permite ingresar a esta zona. Es decir, acá no tenemos un bolsillo grande que se abre todo como la otra, sino que acá podemos guardar un par de electrónicos, pasaporte, documentos, acá tenemos unos pequeños elásticos para poder montar, por ejemplo, memorias SD o lo que se les ocurra. Por suerte contamos con la misma característica de seguridad que nos permite pasar esto por esta cinta de tela. Ahí va. Ahí vieron qué difícil que es de sacar y poner. Y en la de 30 litros no tenemos acceso lateral, sino que únicamente lo podemos hacer por la parte trasera. Estoy intentando encontrar los cierres que están acá. Ahí va. De todos modos, los materiales son idénticos con respecto a la calidad. Acá fíjense que la parte de adentro es similar, pero obviamente no es igual porque estos sobres no se comunican con nada, sino que están acá adentro y ya está. Algo muy bueno es que acá ganamos unos sobres laterales que están buenísimos. Encima están segmentados, o sea que tenemos este hasta acá y este más chico hasta acá. Lo mismo del otro lado. Con respecto al compartimiento para laptop es lo mismo. O sea, acá también entran laptops grandes con el bolsillo más pequeño para iPads o papeles. Acá también las tiras rotan y se ajustan correctamente al tamaño y forma de uno. Todo es súper fácil de ajustar y si bien acá creo que la tengo un poco más arriba de lo que debería, por lo menos les permite ver cómo es que queda colocada sobre mi cuerpo. Esta es sin duda alguna una mochila un poco más transportable y no tan más acote, pero que al mismo tiempo es más chiquita y tiene un poquito menos de características técnicas para decirlo de una manera u otra. Bueno, me están pidiendo que desfile, así que venimos con la mochila, rotamos, la ven bien grande y completa y me voy. y después la negra que se imaginarán es mi favorita en su versión de 45 litros. No solamente un gusto del color sino también cómo es que calza una vez que la llenamos porque una vez que la ajustamos correctamente con todas las tiras y demás, esta la verdad es que no la usé, la usé solamente para probar. Está muy buena, está bien acolchonada pero queda bien agarrada al cuerpo, o sea, no me pasa que tengo la mochila media suelta y demás, es como que todos los puntos acolchonados de la mochila tocan correctamente contra mi espalda. Si vieron esto y se preguntan para qué es y por qué no le dije nada, bueno, estas mochilas están pensadas en unidades y estas soportan hasta tres unidades, entonces, este es uno de los cubos para cámaras, este es el tamaño chico y ocupa exactamente una unidad, se imaginarán que ahora vengo, el cubo tamaño medio utiliza dos unidades, entonces, podemos colocarlo así y tenemos todo bien justo y seguro. Pero pará, Nicolás, ¿no me dijiste para qué son estas cosas entonces? Bueno, estos son clips C que vienen incluidos con los cubos para cámaras y nos permiten anclar los cubos a diferentes secciones de la mochila, entonces, podemos agarrar esto y esto contra acá para que esto no se mueva, o sea, que quede enganchado ahí y por más que tiremos no sale, o por qué no, agarrar una parte de abajo o agarrarlo solamente en la parte del medio o agarrar este acá arriba, lo que se les ocurra. Esto lo hice cuando llevé la cámara al Unpacked y no quería que accidentalmente se cayera algo, entonces queda firmemente sostenido. Si se fijan, esto una vez que está enganchado no se puede salir. Estos cubos también traen cintas para que los podamos agarrar fácilmente y también el chico trae apertura rápida, lo cual es fabuloso. Viene con dos divisores, en este caso le saqué uno porque no necesitaba dos para mi setup de cámara que dicho sea de paso voy a traer un lente. Lo que hice fue poner uno parado y después la cámara con otro lente largo y grande del otro lado. Lamentablemente no se los puedo mostrar en simultáneo porque es la misma cámara que estamos utilizando para grabar. Estos separadores son también del tipo origami entonces podemos hacer un techo o un piso según corresponda y si queremos lo podemos sacar por completo. Además viene con un bolsillo con varios bolsillitos de elástico que también podemos remover por completo con velcro y es para guardar los clips C que se ponen acá y alrededor. Esto de las cintas es ideal para poder sostener mientras tiramos para el cierre y por más que no vayan a utilizar las mochilas estos cubos son excelentes para guardar sus cámaras no importa si la van a poner en otro lugar como por ejemplo fue mi caso que durante prácticamente todo el viaje excepto cuando tuve que llevar esto montado sobre la mochila lo puse en el carrion y lo mejor es que entra justo justo clavado en el ancho entonces ponemos esto así contra el fondo y listo queda la cámara con el lente y si queremos algún par de accesorios guardados acá y después todo el resto arriba y si todo esto está excelentemente bien acolchonado y terminado así que lente y cámara van a estar muy bien cuidados este es el cubo tamaño medio que tiene 12 litros de volumen contra el otro que es literalmente la mitad porque son 6 fíjense que viene con varios divisores todos con velcro estos dos son origami después estos que están acá no pero obviamente todo se puede sacar y colocar a discreción viene también con sus clips y acá si bien tenemos esta tira acá y acá no tenemos con el sistema de apertura rápido pero con lo que sí contamos es con una apertura lateral entonces si emparejamos este cubo con una de las mochilas con apertura lateral también podemos abrir esto para poder sacar un lente fácilmente si se fijan bien también tenemos un montonazo de puntos de anclaje alrededor de este y este cubo entonces ¿qué podemos hacer? por ejemplo compramos una de las straps de Peak Design las super anchas que son para cámaras pero las ponemos acá y nos colgamos el cubo con la cámara y el lente y solamente para que tengan un poquito más de tiempo de vista acá adentro quiero usar un par de segundos en que vean tranquilamente todo lo que puede entrar acá como por ejemplo un lente largo como un 200 a 400 milímetros depende obviamente del modelo después una cámara otro lente otro lente acá baterías encima segmentado con el sistema origami ya no sé qué más accesorios para limpiar la cámara otro lente más chico acá y después lo que se les ocurra ¿qué pondrían? acá me dicen abajo en los comentarios lo único que me falta tanto en este como este otro es algún sobrecito con cierre en el costado o en alguno de los separadores únicamente para poder guardar algo más algo chico que se pueda salir y que no tenga por qué andar dando vueltas por acá como por ejemplo una pequeña herramienta como una llave allen que creo que tranquilamente podría haber estado acá o de última lo mismo del otro lado es una pequeñez pero bueno de última tenemos otros organizadores como el tech pouch donde puse justamente todo eso como micrófonos todo lo que tengo montado acá con el cosito para soplar y limpiar productos pañito y demás y acá tenemos los packing cubes o cubos de empaque y son para guardar ropa tienen un sistema de compresión que hacen que por ejemplo este que es el chico vaya de 4,5 a 9 litros entonces ¿cómo funciona esto? abrimos todo esto así este cierre ponemos toda la ropa acá dentro y después la comprimimos fíjense tenemos esta tira para poder tirar cómodamente para que ocupen menos volumen adentro de una mochila valija o lo que sea la verdad es que esto está buenísimo obviamente hay otros modelos de otras marcas tienen 10 millones de opciones en internet pero debo decirles que la calidad de esto es inigualable y encima tiene esos detalles pequeños pero que ayudan un montonazo como las tiritas para poder agarrarlo fácilmente cuando queremos acceder solamente a esto en una valija o tal vez metemos la mano y hay que encontrar bueno listo encontramos la tirita tiramos y lo sacamos para que se den una idea por ejemplo este me permitió meter todos mis calzoncillos y todas mis medias y encima me sobró lugar fíjense voy a meter solamente una camperita video no auspiciado por intel yo voy a decir que entra esto si no lo voy a abrir primero ahí está si no entra y sobre espacio cerramos acá y empezamos a comprimir viene lo fácil que es comprimirlo porque bueno me sobra espacio entonces esto queda bien aplastado y podemos organizar mejor todo obviamente acá le podemos meter muchas más cosas realmente comparativamente esto al lado del otro tiene un costo un poco elevado si es que tal vez no es tan importante para ustedes pero bueno está hecho con la misma filosofía de materiales de primera y con garantía de por vida y les puedo decir que más allá del tema de precio calidad y demás acá metí como cuatro suéteres todas las remeras que tuve que usar excepto por la que llevé puesta y acá todo lo que es interior como ya les comenté entonces en todo esto excepto por la campera grande de abrigo y creo que una de las dos bufandas que llevé metí toda mi ropa y noten que esto también ocupa dos unidades en la mochila para cerrar la verdad es que el ecosistema me cierra un montón más allá de que los productos en sí me gustan mucho están bien combinados y no solamente por los materiales sino también por los colores y por cómo encastra cada cosita con cada uno de sus productos ahora por el contrario hay algo que no me termina de encantar y es más o menos lo mismo que les dije cuando hablamos acerca de las mochilas para uso diario y es que son productos un poco pesados de base y esto se repite para todo está bien te lo entiendo para algo como esto que sin duda alguna tiene que estar muy acolchonado lleno de relleno para que un lente de una cámara no se golpee esto para mí ideal y de todos estos productos creo que mis favoritos son estas cosas por más que igual todo me haya encantado un montón pero sí esto le suma un peso importante a cualquier cosa que estén llevando sin siquiera haberle metido medio lente pero hasta qué punto uno puede criticar tanto el tema del peso considerando que los materiales y qué tan relleno está todo en cada parte está justamente elegido para proteger tecnología entonces como mucho lo que le puedo pedir a Big Design es que tal vez más adelante en el futuro saquen una línea similar para por ejemplo viaje pero que no esté pensada para fotografía y de última que si uno quiere llevar cámaras o lentes lo haga en una de estas cosas y tengamos algo como esto pero bastante más liviano con materiales también resistentes pero que simplemente no me reviente la espalda si tengo que cargarla con todo esto prepárense incluso esto también es un poco pesado y no va tan de la mano con mi filosofía de llevar la menor cantidad de cosas posible con el menor peso posible que es por ejemplo lo que hago con mi carrion que es de tela más o menos fina pero suficiente y es de hecho uno de los más livianos del mercado porque me encanta tener todo el espacio libre para poder meter la cantidad de cosas que tenga ganas sin que esto me pese mucho pero bueno acá todo esto no es una cuestión de que está mal o que está bien sino realmente de lo que ustedes necesitan para diferentes casos de uso y justamente eso es lo que me interesa conocer abajo en los comentarios díganme por favor si quieren ver más de esto mochilas que sean un poco distintas y que vayan más por este lado quieren ver más de estas cosas más de esto pero en redes sociales como saben siempre los dejo abajo soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos en próximos videos